César Gera Y te hace marchar, adiós que te vaya bien Si me haces falta llorar por tu querer Comprende que hoy en la vida si no hay amor todo termina así Es fácil juzgar, difícil perdonar cuando un amor se va y se va No comprendes que te extraño, que me debes perdonar Sabes bien que me haces daño, ya no me hagas más llorar No comprendes que te extraño, que me debes perdonar Sabes bien que me haces daño, ya no me hagas más llorar No Este amor no aguanto más ni más ni más que te quiero más Este amor no aguanto más ni más ni más que te quiero más Si te marchas mi cielo, más te quiero y te adoro Bien sabés mi tesoro, que si me faltas de amor yo muero Si te marchas mi cielo, más te quiero y te adoro Bien sabés mi tesoro, que si me faltas de amor yo muero Música Ahora más que nunca te necesito junto a mí No abandones mi amor Que me he entregado a ti, no podré sobrevivir, necesito tu calor Es fácil para ti el abandonarme, para ti el abandonarme Llevándote mis sentimientos, llevándote mis sentimientos Olé, olé, olé Música 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 Fue a ti el abandonarme, para ti el abandonarme, para ti el abandonarme Llevándote mis sentimientos, llevándote mis sentimientos Fue a ti el abandonarme, para ti el abandonarme Llevándote mis sentimientos, llevándote mis sentimientos ¡Olé, olé, olá! Porque es astrofinal Te saldrá ¡Olé, olé, olé, olé!